El Gobierno anunció a través de la propia Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, que sigue en el proceso de consolidar concesiones del Bicentenario, un programa de la ANI, y para tal fin da inicio el proceso licitatorio de las troncales del Magdalena Corredores, Puerto Salgar, Barranca Bermeja y Sabana de Torres, Curumaní. Con la publicación de los prepliegos de los proyectos de las troncales del Magdalena 1 y 2, seguimos avanzando para consolidar las concesiones del Bicentenario, el robusto programa de infraestructura de transporte compuesto por 14 proyectos, carreteros, fluviales, férreos y aeroportuarios, y con ellos el Gobierno del presidente Iván Duque mantiene su compromiso de invertir en las regiones, generando empleos por todo el país y afianzando las bases del multimodalismo y el intermodalismo, la estrategia que mejorará el comercio y la competitividad del país. Estos dos proyectos, que suman 531 kilómetros de recorrido y que tendrán una inversión de 3.7 billones de pesos, es el principal corredor de carga del país y conecta al interior con la costa norte y era conocido como la Ruta del Sol afectado por el escándalo de Odebrecht. Estos dos proyectos abarcan un total de 531 kilómetros divididos en dos tramos, la troncal del Magdalena 1, que va desde Puerto Salgar en Cundinamarca hasta Barranca Bermeja en Santander, y la troncal del Magdalena 2, que conectará Sabana de Torres, también en Santander, con Curumaní en el departamento del Cesar. Así mejoraremos la conectividad del centro del país hacia la costa norte, impactando positivamente la movilidad de esta región. Será en total una inversión de 3,7 billones de pesos en los dos proyectos, que le permitirán a la Agencia Nacional de Infraestructura generar alrededor de 100.000 empleos en Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Santander y Cesar. Con la publicación de los prepliegos se busca que los posibles interesados conozcan la documentación del proyecto y los requisitos habilitantes, pero además para que puedan hacer las respectivas observaciones. Gracias por ver el video.